Hey amigos, aquí vamos con la reclinada casera Vamos por un camino aquí por Bélgica Aquí vamos en la reclinada Vamos a hacer unos kilómetros hoy, unos 20 Entonces les queríamos escapar Y vamos en la reclinada amigos Los pies van adelante Yo voy sentado hacia atrás, en la parte trasera Una silla reclinada amigos Mira que preciosidad Hoy llovió mucho Y el piso está mojado Pero salió un poquito el sol y dije yo Voy a sacar la bici reclinada Tenemos los pitos, tenemos dos Tenemos retrovisor Tenemos luces adelante La he ido acoplando Paso de coches La he ido acoplando Para mejorar Espero les guste el video amigos Voy a alargar el cable un pelín Para que se vea mejor Uy dios que me caigo El caso es lo que estoy grabando Descoblando Dios mío, amigos. Dios mío, amigos. Vamos a dar una vuelta así. Y aquí ya paro el vídeo, amigos. Porque se me hace muy largo. Aquí estamos con la reclinada. ¿Ves? Ahí está la reclinada. Ahí la tienes. Vamos a girar la película. Ahí tienes la bicicleta de hoy. No está terminada. No la he pintado. Ya le cambié el manurio. Más cómodo. Y la he ido organizando. Toda hecha por mí, amigos. Bueno. Un abrazo. Voy a seguir mi camino por esta ruta. Seguiré hacia abajo. Dirección Holanda. O Países Bajos, que llaman. Llanta 20 adelante. Llanta 26 atrás. Freno de disco. Trasero. Ok. Gran saludo, amigos. Vale. Venga. Chao.